Música Bienvenidos a MOZPC entusiastas del hardware. Hoy os vamos a enseñar el ratón Apollo Extension Óptico de Gamdias. Como veis, este ratón viene con las características generales de los ratones de la gama Gamdias, que es la posibilidad de conectarlo al software ERA Online y descargarte el software con el que puedes utilizar las configuraciones de los extras de este ratón, como son las macros de las 5 teclas, el ajuste de los DPI y la iluminación personalizada. Tenemos un sensor óptico de 3200 DPI, una memoria interna que nos permite guardar nuestras configuraciones de 64K, y vamos a ver un poquito más de cerca este ratón. Como siempre nos vienen las pegatinas de Gamdias y la guía del usuario para que veamos las funciones de los 5 teclas configurables que trae el ratón. Otra de las características de este ratón es que tenemos dos medidas con las que podemos tener mayor comodidad a diferentes tamaños de manos. La opción más pequeña que nos puede servir para llevarlo más cómodamente con portátiles y luego una opción ampliada para manos más grandes que se ajusta con unos simples clics y queda enganchada en la parte del ratón para manos más grandes. Como todos los ratones de Gamdias, viene con un cable mallado y un conector chapado en oro, para una mejor conexión. Los 5 botones. Tenemos dos botones laterales, los dos clics y la rueda. En este caso este botón nos servirá para la función de fuego continuo y con este botón ajustaremos la sensibilidad del ratón. También podemos hacerlo, como hemos dicho, dentro del software Era. Podéis encontrar toda la gama de Gamdias en nuestra página modpc.com